Palabras semilla Ayer en el colegio una nena me dijo que yo era una negrita cara despintada y el otro día a mi compañero de banco le gritaron gordos alame. Nos hicieron doler el corazón y me di cuenta de que hay palabras y palabras. Hay palabras cargadas con flechas, sucio, inútil, fea, gorda, te odio. Hay frases que pegan piñas en la boca del estómago. Hay gestos que lanzan granadas. Hay miradas que pueden empujarte por un acantilado. Hay risotadas que se mueven en patota y astillan el alma. Y también hay palabras. Te quiero, único, hermosa, vos podés, especial, sos lo más. Que tejen abrigos para atravesar el invierno. Hay bocas mariposas que prestan sus alas y ayudan a volar. Hay miradas que desparraman flores, ensanchan los caminos y perfuman las veredas. Hay frases puentes que te ayudan a cruzar al otro lado del acantilado. Hay sonrisas trampolín. Hay bocas ventana, semilla, bocas puerta, picaflor, bocas pócimas mágicas. Y también hay abrazos y besos costureros remiendan a corazones. Siempre podemos elegir qué semilla vamos a plantar. Qué palabras vamos a decir quienes queremos ser. Y vos, ¿qué palabra semilla vas a sembrar? Nuestras palabras tienen poder. Nuestras miradas y gestos también. Nos pueden entristecer, angustiar, derrumbar. O nos pueden acompañar, impulsar, abrazar y permitirnos descubrir que tenemos alas por si queremos volar. Nuestras miradas y desparraman, impulsar, abrazar y permitirnos descubrir que tenemos alas por si queremos volar. Nuestras miradas y desparraman, impulsar, abrazar y permitirnos descubrir que tenemos alas por si queremos volar. Nuestras miradas y desparraman, impulsar, abrazar y permitirnos descubrir que tenemos alas por si queremos volar.